Mira, en este pueblo pequeño mi voz era escribir, las redes, criticaban la situación marginal de Carrillo Puerto, de esta zona maya. Entonces cuando yo hago la cobertura aquí en la comisión de agua potable donde les alojan a los mayas que tenían una protesta por él, porque Borges contrató una empresa de medidores, eso elevó el costo del agua porque estaban fallados esos medidores. Cubre esa protesta, afortunadamente lo saca la revista Proceso, su corresponsal lo saca y entonces eso hace enojar a Borges contra la prensa crítica, contra ellos. Siempre que se ve a un indígena protestando es un revoltoso y entonces el 30 de agosto, confiado que tenía un amparo, salgo para comprar alimentos y entonces me detienen en este sitio. Estoy en un pueblo donde tenía una voz y me quitaron esa voz al meterme en la cárcel. La primera noche que pasé fui golpeado, me pusieron en la celda con reos y de repente me veo envuelto en una situación de agresión, de amenazas a la vida, que había la orden de asesinarme al entrar. Tuve dos intentos de asesinato aquí en esta cárcel. De los presos que me golpearon, sacustados de secuestro, ya fueron liberados, quizás fue un pago del sistema. Hago una carta de derechos humanos a la Comisión Nacional, hago una carta también a artículo 19. Se vuelve un tema de preso político, preso por conciencia, preso por la libertad de expresión. Ha llegado un buen fin donde hay un reconocimiento y una disculpa pública, pero en ese momento en que yo estaba aquí era una pesadilla. Nunca pensé que esto llegara algún día a suceder. La verdad es que estaba yo en prisión y pensé que sí, sí me creí que iba yo a durar 20 años allí, porque la verdad es que no era una acusación de un particular, sino era todo un Estado, todos contra mí. Por hacer una cobertura periodística de esas protestas, iba a pasar acá el resto de mi vida en la prisión. Ahora que ya pasó la disculpa pública, siento que eso vino a beneficiar psicológicamente a mi familia, a mis hijos, a mi mamá. Siento que eso, más que para mí, fue para ellos. Ahora salgo y gracias a la prensa nacional, gracias a ustedes, artículo 19, entonces de repente llego a tener una voz y tengo algo que decir. Y no nos van a callar, definitivamente. Gracias. 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 Gracias.